Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Muy bien, muy bien, muy bien, también, muy bien, también, por dicha. Todo, todo, este, bien por acá, ¿y tú? Se me saliste a tantito de cuadro, a ver, gírate tantito, muévete a tu izquierda, ámídele, ahí estás mejor. Ahorita vamos a compartir la pantalla, un poquito más, otra vez me saliste de cuadro. ¿Cómo? Ahí estás mejor. Ah, ya entendí, va. Ahí estás mejor. Acá estamos mejor. ¿Dónde estás, Teresita? Cuéntanos, ¿dónde, dónde estás físicamente? Físicamente estamos ahorita en Ciudad de México, estamos trabajando en algunos proyectos, apoyando a algunos ejecutivos. Ahí está bien. Trabajando en todo lo que es la parte de coaching, de ayudar, ahora que estamos pospandemia, ayudar a ejecutivos, a doctores, a a trabajar de una manera diferente, a volver a estar en paz como con uno mismo, ¿no? Uh, nos hace falta, nos hace mucha falta, Teresita. Teresita, qué bueno que estás aquí, y déjame ir, ir aquí, este, diciéndole a nuestras amigas, amigos, que ya se empezaron a conectar aquí en, en TikTok, en segundaopinion.bdvíctormdmarin, segundaopinión, es una cuenta dedicada a la salud, y para tener salud, pues, de, 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 en todo lo posible, hay que tener también felicidad, salud mental, y estabilidad. Eh, entonces, eh, compartan la cuenta, Olegario, User, compartan la, la, el, el live, compartan la invitación, ya saben que si le dan toquecitos a la pantalla, César, Arturo, que si le dan corazoncitos, que si le dan deditos así, hacia arriba, que si le dan también caritas felices, lleguen más y más personas. Luis, Luis, bienvenida, Sandra, Chivis, Pablo, muy, muy bienvenidos, Eduardo. Eh, entonces, compartan, compartan, denle likes, y vamos a platicar de felicidad desde el cerebro. Este, no, no estoy seguro de que vamos a hablar, Tere, pero tú nos vas a explicar, ¿Verdad? A ver, Tere, cuéntanos primero de que nada, cuéntanos de ti, platícanos de tu trayectoria académica, profesional, que es muy vasta, nada más acuérdate que todos lo tenemos una hora, si te dedicas solamente a tus estudios y trabajos, se nos va la hora. Algo breve, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Víctor, mira, eh, mi formación inicial es en tecnología de información, me dediqué a implementar en las organizaciones, 16 países de Latinoamérica, proyectos de cómo, cómo cambiar la manera en que trabajamos, cómo ver nuestras organizaciones, y me dediqué a lo que se llama, eh, gestión del cambio, o change, el, el, lo que es en la gestión del, del cambio humano dentro de cualquiera de las organizaciones. Y bueno, por muchos años en tecnología, para las áreas de ventas, mercadotecnia, servicio, trabajo en empresas de todos tamaños, en empresas de cerveza, de refrescos, de todo lo que quieras. Sin embargo, en un momento de mi vida me descubro infeliz, trabajo conmigo misma, hago todo un proyecto de transformación donde logro sacar una mejor versión de mí misma. Y eso es parte de lo que hoy quiero platicarles porque mucha gente nos decía, es que, es que quiero, algunos que estaban deprimidos, decían, es que, ¿cómo le hago para echarle ganas a la vida? ¿Sí? Oye, ¿cómo le hago para sentirme mejor? Yo entré, eh, no solo a estudiar, eh, un poco de neurociencia, sí mucho de emociones, pero también algo que se llama psicología positiva. Entonces, algo de lo que. Psicología positiva. Psicología positiva. Que, eh, lo que busca esa psicología positiva es cómo ayudamos a las personas que están bien a estar mejor. ¿Sí? Muchos de los que estamos aquí contigo, oye, pues, trabajamos y somos algunos, este, amas de casa, otros médicos, otros somos ingenieros, licenciados, tenemos oficios de programadores, carpinteros, de todas las profesiones, pero ¿sabes qué? Algo que nos une a todas las personas es que en algún punto de nuestra vida hemos dicho, no sé para dónde voy, creo que ya me equivoqué, no le hallo como volver a ser quien era yo. Y eso me pasó a mí, entonces, he trabajado en todo esto los últimos siete años, y ha sido impresionante los cambios que hemos llevado, con coaching, con talleres, con pláticas, con webinars como, como estos que vamos a tener contigo, en que vamos teniendo pequeños tips de cómo estar mejor, pero de la manera más fácil, sin hablar de tantos términos técnicos, pero cómo podemos con pequeños elementos hacernos una vida mejor, una vida más plena, una vida feliz. Excelente, excelente, Teres, suena todo extraordinario, me entusiasma esta charla, de verdad, me entusiasma mucho tenerte aquí, platicar sobre este tema, y con todo esto que tú tienes de conocimiento y de experiencia en tantas áreas, pues seguramente que será un éxito y que nos va a encantar. Amigas nuevamente, amigas, amigos, Berenice, ¿cómo está? Berenice Gudiño ya nos saluda generalmente desde Houston, o Dallas, o a veces desde San Francisco, a veces New York, Chicago, ya no sé dónde ande doña Berenice, Gonzalo, bienvenido, Robert Ruiz, esto es para, esta charla es para todos, para adolescentes, jóvenes, adultos, y más adultos, hombres y mujeres, para todas y todos y todes, sí, compartan, compartan, toquen la pantallita, denme corazoncitos y deditos así. Bueno, pues doña Tere, no venía, no venía preparada, pero a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Ay, mira nada más lo que me encontré. Está en Dallas, Berenice. ¿A ti no te gustaría ir a Dallas, Tere? Claro. Vamos. Con gusto voy a Dallas. Por supuesto que sí, a Dallas, a Nueva York, hemos estado en Latinoamérica también, claro que sí. Teresita dice ahí, felicidad desde el cerebro. ¿A qué te refieres con este concepto? Cuéntanos, por favor. Fíjate, el objetivo es en esta pequeña charla hablar un poquito de cuál es el potencial que tenemos de ser felices y cómo el cerebro es uno de nuestros principales, vamos a decir así, elementos en nuestro cuerpo para ser infelices. Es impresionante la capacidad que tiene el cerebro de transformar lo que nos sucede y a sermos tremendamente infelices. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos atajos de cómo ser felices conociendo lo que el cerebro hace con los pensamientos, las emociones y todas esas historias que nos hace y que nos llevan a ser infelices. Entonces, hoy vamos a hablar de felicidad desde ese punto. ¿Cómo las desbarato en el cerebro? ¿Cómo las reinterpreto? Porque ahí es donde está la felicidad. Excelente. Fíjate, y en esto vamos a hablar de tres puntos que tú me pedías. Bueno, ¿qué es felicidad? Primero que nada, vamos a hablar un poquito del cerebro, no desde el punto de vista técnico, pero sí del punto de vista cuál es la parte básica que hace por nosotros y que nos hace respirar y que hoy nos hace caminar y que hoy nos hace tener la cantidad de humedad en los ojos para poder ver claramente. Después vamos a ver cómo le vamos a ganar a este cerebro para apreciar las cosas que realmente hoy me hacen feliz. Y yo me pregunto, ¿qué es felicidad? Vamos a ver qué nos contestan por ahí, por ahí. A ver, ¿qué nos contestan? Amigas, amigos, ¿qué es felicidad? Cuéntenos, ¿qué es felicidad? Y mientras tanto, les digo, estamos platicando con Teresita Lucio Nieto, ella es coach, ella es experta en temas de cambio, en temas de felicidad también, y vamos a platicar justamente acerca de felicidad desde el cerebro. Compartan el live, denle toquecitos a la pantalla, denle corazón soncitos, denle deditos para acá y denle sonrisitas, y que vengan más y más personas a saber de esto, a conocer de este tema tan importante que siempre nos hace falta, y creo que más aún en estos tiempos. Bien, no nos han contestado todavía, Berenice puso muchas risas, yo creo que felicidad es reírse para ella. Claro, sí, es una manera de ser feliz. ¿Quién más? Yo tengo por acá unos mensajes que me están llegando directos al celular y que me dicen que felicidad es estar bien. Felicidad es estar bien. Oye, y no podría ser, no podríamos, digo, tú me vas a decir que así no se definen las cosas, pero no podríamos decirlo al revés, felicidad es que no estoy triste, que no estoy insatisfecho, que no me siento deprimido. Claro, esas podrían ser algunas maneras de interpretar la felicidad, por supuesto. Perfecto, nos saluda Tatu Zambrano y nos dice Rosolache, felicidad, un estado de satisfacción total con lo que tenemos, y aún con lo que no tenemos. Claro, wow, empezamos a hablar ya de cosas interesantes, de lo que tenemos y de lo que no tenemos, fíjense bien. Cuando hablamos de felicidad, es importante entender que va a tener tres componentes principales, ¿sí? El primero de ellos se dice que la felicidad la traemos, son estudios de neurocientíficos y nos dicen que la felicidad básica traes el 50% de ella en tu ADN, es decir, la traes en tu definición, en tu biología, en tus cromosomas, y tienen mucho que ver con tu carácter, con tu personalidad, con lo que ya traemos de fábrica, ¿sí? 50% de la felicidad viene de fábrica en tu ADN. Ok. Ahora bien, ¿cuánto valdrá? A ver, Víctor, si tú me puedes decir, ¿cuánto valdrá tu coche, los viajes, lo que has estudiado, tus hijos, tus perrijos y tus gatijos que ya cuentan, ya cuentan en estas ciencias de la felicidad, ya cuentan también, lo que has comido, lo que has experimentado, el dinero que tienes guardado, tu automóvil, todas esas cosas que tenemos alrededor nuestro, ¿cuánto crees que vale? ¿Será que el otro 50% completo? 20%. 20%, muy bien. ¿Cuánto más? Yo que tenga mi celular, alguien que dice 35%. 35% de por Dios. Ajá, pues, no los voy a dejar pensar tanto, y fíjense que eso es solo el 10% de tu felicidad, está dado por todos los factores externos. ¡Wow! Y eso es en lo que andamos preocupados todos los días, Tere, buscando más dinero para comprarnos un coche, para comprarnos algo más, una ropita y salir de viaje. Exacto, para la universidad, inclusive hasta nuestros hijos, y que si los perrijos y los gatijos, solo es el 10%. Fíjate, el otro 40% de la felicidad, dicen los neurocientíficos, que es todas las actividades que tú haces a propósito, para sentirte bien, para sentirte a gusto, para sentirte vivo. Por ahí en alguna ocasión le preguntábamos a alguien, y ahí va la pregunta para todos, ¿a ti qué te hace feliz? ¿Sí? No me digan mis hijos, los hijos están en el 10%, ¿eh? Desde la neurociencia. Díganme, ¿cuándo haces qué? ¿Te sientes feliz? Una vez, para irles adelantando un poco, una vez una señora nos contestó, yo me siento feliz cuando bailo. Le dije, no me diga, ¿y cuándo fue la última vez que lo hizo? No, pues en la quinceañera de mi hija. ¿Y cuántos años? Que tiene 42. Ah, casi creo, tenía 22 años, tenía siete años, ¿sí? Que la señora no bailaba. Mira, Yoshi nos dice justamente, cantar me hace feliz. Berenice dice, la felicidad es una emoción. Esa me sonó a la canción. Suena, ¿verdad? Y a poesía también. A poesía. Fíjense bien, vamos, vamos. A mí me hace feliz mi trabajo, Tatu Zambrano. Guau. Afortunado. La felicidad es un sentimiento. Ya Berenice está escribiendo su canción. Primera, primera frase, la felicidad es una emoción. La segunda, la felicidad es un sentimiento. Ya le está poniendo tono. Claro. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿eh? Ahorita. Porque eso no tiene que ver con el cerebro. Entonces, fíjese, se vuelve bien interesante cuando a veces los papás nos dicen, a mí me hacen feliz mis hijos, pero no les brillan los ojos. Yo cuando doy estos talleres, observo siempre las miradas. Aún en Zoom se ven. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de lo que te encanta, hasta las pupilas se dilatan, los ojos se te hacen más grandes y se te relajan los músculos de la cara. Y la gente sonríe con la mirada. Hay ocasiones en las que decimos, deja tus hijos aparte. Tus hijos son del 10%, ¿sí? Porque los hijos son prestados, todos lo sabemos, ¿no? Aunque los amemos con profunda pasión, son prestados. Entonces, ¿qué te encanta en ti? Bailar, cantar, brincar, viajar. Y cuando me dicen viajar, les digo, ¿viajar a dónde? Dime, ¿cuál es el lugar que te encanta, que te podrías pasar ahí todo? Bueno, eso va a ser importante en el resto de nuestra plática, entender que la felicidad está dada 50% por tu ADN, 10% por lo externo y 40% es un músculo. La felicidad es un músculo que si lo ejercitas, te hace pleno, te hace brillar, te hace sentir completo y que estamos vivos. Excelente. Amigas, perdón. Amigas, amigos, sigan compartiendo, sigan compartiendo la vida, se está poniendo cada vez más interesante, más lindo. Estamos platicando con Tere Lucio acerca de la felicidad desde el cerebro, compártanlo. Nos saluda, Tere, nos saluda Ana María Lucia desde Toledo, España. Mira qué horas son. ¡Ay, mira, Ana María! Y dice que se cortó especialmente para verte y saludarte. Gracias. Sigue escribiendo su canción y dice, la felicidad es un momento de alegría y plenitud. A ver, te seguimos escuchando, Tere. Fíjense, ¿por qué hablamos ahora de felicidad? Y algunos creen que se ha puesto de moda. No, esto viene desde Aristóteles, Platón. Siempre el ser humano se ha planteado la pregunta de, ¿a qué vine? ¿Qué es felicidad? ¿Por qué quiero ser feliz? Fíjense, 225 estudios de neurocientíficos sobre la felicidad dicen que una persona feliz es más productiva. Claro, si estoy contento, trabajo mejor. Una persona feliz tiene más dinero. Claro, puedo trabajar más. Soy más a gusto para negociar. La gente quiere trabajar conmigo. La gente quiere estar en casa, ¿sí? La gente quiere estar en casa conmigo porque me quieren disfrutar, porque saben que soy bien buena onda, porque saben que platico, porque saben que me interesa, ¿sí? La gente que es feliz es más creativa, tiene muchos mejores trabajos, es más propenso a casarse. Y no tanto por el hecho de casarse en sí, es cuando tú te casas o te comprometes con alguien, te gustas y te amas tú en compañía de la otra persona. Entonces, cuando eres capaz de comprometerte contigo, puedes comprometerte con un trabajo, puedes comprometerte con tener una mascota, puedes comprometerte con ir a hacer un ejercicio, es decir, existe una mayor capacidad de compromiso cuando estás bien contigo mismo, cuando te sonríe el corazón. Una persona feliz tiene más amigos y mayor soporte social. Eso fue algo de lo que más necesitamos durante esta pandemia, el soporte social, el cómo estás, o el estoy contigo y te estoy acompañando en tu dolor, el, oye, quisiera visitarte, aunque sea con todas las medidas preventivas, pero quiero saber de ti, quiero estar contigo. De hecho, hay un estudio que dice que las personas más longevas son aquellas que tuvieron y cultivaron la amistad durante más años en su vida. Entonces, los amigos, ¿sí? Y eso para que cuando sus parejas le digan, otra vez vas con tus amigas, u otra vez vas con tus amigos, dile sí, porque por ellos voy a vivir más, ¿va? También la felicidad para, y nos conviene y la buscamos, es porque nos hace más útiles hacia las demás personas, nos hace ayudarlos, que es la parte de la filantropía, no es la de dar tantos millones, que también es, ¿va? Pero es la de darte mi tiempo, el acompañarte, el estar, el hacer un bien a las demás personas. Por eso hoy estamos pensando en esa felicidad y estamos rescatando todo ello porque el estar en un estado de felicidad, ¿sí? Nos habla de poder enfrentar de una mejor manera el estrés, que el estrés son los miedos al futuro, ¿sí? Son tantos pensamientos de posibles escenarios que normalmente no suceden, ¿sí? Y la felicidad me ayuda a combatir todos los traumas, es decir, todo aquello que a mí me parece tan difícil que sucedió en mi vida, tan, tan, vamos a decir así, destructivo en mi vida, que cuando te sientes bien, dices, bueno, hay otros que no están tan bien como yo, hay otros que pasaron por esto, pero mira, estoy respirando, estoy de pie, sigo adelante. Entonces, por eso hablamos de felicidad, por eso se vuelve tan importante el hablar de la felicidad. Permíteme un segundito, Tere, discúlpame que te interrumpa, Solen nos pregunta cómo podría grabar para volver a escuchar. Solen, síganos en segundaopinion.vdvíctormdmarin en esta plataforma, en TikTok, y en todas las demás, esta grabación va a aparecer en un par de días, la van a poder encontrar en YouTube y en Facebook con el mismo nombre de cuenta, segundaopinion.vdvíctormdmarin. Bien, te tengo una pregunta de Maritere, permíteme tantito, Tere. Claro que sí. Y dice, dice Claudia, desde Chile, las amigas son parte de la terapia de nosotras las mujeres. Por supuesto. Yoli O, Yoli O Cero, dice, no sé cómo entré aquí, pero qué bien. Así es que bueno, Yoli O, que se dio cuenta de esta magnífica plataforma, de esta magnífica cuenta, segundaopinion.vdvíctormdmarin, dedicada a la salud. Lexi Pidia, una amiga neurocirujano de Chile, está aquí. Hola, amigo, hola, ¿cómo está? Solecon, ya le contesté. A ver, la pregunta es de Maritere Gaviota. Dice, buenas, desde España. ¿Por qué me pide el cuerpo cuando me levanto, dormir otra vez? O estoy trabajando y pienso en dormir. ¿Qué le pasa? Pues le falta dormir. Seguramente, y hay ocasiones que el estrés, en esta serie de miedos, el estrés lo que nos hace es no descansar. Y entonces a veces podemos dormir, sin embargo, no llegamos al descanso. Y ese va a ser tema de una de nuestras siguientes pláticas, cuando hablemos del estrés, del estado del cerebro. Pero normalmente es eso, ¿sí? También es bastante importante el entender cómo el cerebro, cuando tiene muchas preocupaciones, tiene algo que se llama rumiación negativa y nos dice, chin, no voy a alcanzar, oh cielos, ¿pero por qué? Y tantos pensamientos tenemos que el cerebro no lo dejamos dormir. Entonces, siempre que tengan esos pensamientos y que no te dejen dormir, ¿sí? O que no te dejen concentrarte, siempre háblalo y lo dices en voz alta para que tu cerebro lo escuche a través del oído, le dices, todo lo que pienso es mentira, alma, solo es una percepción de la realidad. Tres veces que lo repitas en voz alta, y bueno, es todavía más mágico cuando te estás viendo al espejo, porque te ves a ti mismo, entonces te hablas y te ordenas a ti mismo, y el cerebro dice, ah, mi amo ya se dio cuenta de ese peligro, ok, y nuestro cerebro lo suelta. Ya no es una amenaza de la cual nos tiene que estar recordando siempre. Eso hace magia para descansar. Excelente, muchísima, muchísimas gracias, Pérez. Nos ibas a platicar ahora acerca del cerebro. Un poquitito algunos del cerebro. Tenemos tres componentes en el cerebro. Yo sé que por aquí hay muchos médicos, pero lo voy a explicar cómo les entendemos. Tenemos un neurocirujano, no más. No, bueno, me va a disculpar nuestra querida neurocirucana y neurocirucana, pero lo voy a explicar un poco sencillo como se lo explicaríamos a los niños de Hinder, que fue como yo lo puse a entender. Ok. En el cerebro tenemos como como tres niveles, como tres grandes componentes. Nuestro cerebro reptiliano, que es el que se encarga, sí, del 90, 95 por ciento de todas las actividades. Y ahorita está haciendo la digestión y ahorita está haciendo que las uñas nos crezcan, que el corazón esté latiendo y que la sangre circule. Nos encarga de que nosotros sobrevivamos, ¿va? Ese es su principal función. Entonces, ahorita está viendo, fíjense bien, que está mal, que está mal, que está mal, que está mal. Al grado que si en este instante, aunque tú estés concentrado en nuestra plática, se cae un libro, casi creo corres a agarrarlo. Ese que reacciona es nuestro reptiliano, ¿va? El segundo que hablan de que entra en operación de dos a cinco segundos después del primero, es el de las emociones. Es como tú dirías, ya me iba a pegar el libro, ¿sí? Y me asusté, ¿sí? O algunos reaccionan enojados, ajá, pero ¿por qué se cae? Bueno, ese se llama, es la parte de las emociones y reacciona después del reptiliano. Y el tercero es nuestra parte del neocortes, que es la parte frontal, que es el que piensa, analiza, calcula y dice, oh no, se estaba cayendo el libro, pesa como medio kilo porque tiene tres mil páginas, es más grande que el Quijote. Ese que dio toda esa desinformación en la parte del neocórtex. Ok. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nuestro cerebro reptiliano, que siempre está observando todo lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal afuera y lo que puede estar mal adentro y genera acciones internas, lo que hace es generar cuando sucede algo, un peligro sobre el cual tiene que reaccionar verdadero o imaginario, porque que imaginarios, no nos va a alcanzar el tiempo, ya mero me voy, no voy a terminar, esos peligros son imaginarios, ¿sale? Entonces, ¿por qué todavía no han sucedido? El del libro era real, pero los otros eran imaginarios. Entonces, el cerebro cuando está tan alerta, genera dos sustancias que se llaman adrenalina y cortisol y que finalmente lo que hacen es llenarme el cerebro de estos químicos y me inhiben el pensamiento claro. Dicho solo para niños, ¿sí? Esa es una explicación muy sencilla, muy breve del cerebro. ¿Y qué hace el cortisol? Inhibe nuestro pensamiento. Por eso a veces nos pasa cuando alguien está muy enojado y va y golpea una puerta y hasta le hace un hoyo, le dicen, ¿en qué estabas pensando cuando rompiste la puerta? Y se quedan viéndote y te dicen, no sé exacto, había tanto cortisol que inhibió la parte frontal del cerebro, que es la parte que analiza y le hubiera dicho, a ver, espérate, ¿cómo? Si rompes la puerta después tienes que pagarle, pedir disculpas, ¿no? Cualquiera en su sano juicio no la rompe, pero alguien que ya generó en ese enojo, en esa manera de reaccionar ante un peligro, pues ya inhibió su parte pensante. Bueno, pues quiero decirles que ese maravilloso reptiliano que nos mantiene vivo es el que más infelices nos hace. Porque en muchas ocasiones decimos, si tenemos un café, dices, mmm, café, mmm, bueno, pero no está tan caliente. Espérame, ¿sí? Agradece el café y dice, mmm, qué rico está este cafecito y está calientito. Pero inmediatamente sale el reptiliano y dice, bueno, pero no es perfecto, pero no está completo, pero ya se nos va a acabar, pero tenemos dos horas para estar aquí, no va a ser suficiente líquido. Y con todos esos pensamientos, lo único que hace es que algo que podríamos haber apreciado como bueno. Y disfrutado. En el afán de como tenernos listos y alertas, no lo disfrutamos, en efecto, no lo disfrutamos, pero es maravilloso porque nos mantiene vivos, ¿sí? Nos mantiene alertas, pero para la parte de felicidad es uno de nuestros peores enemigos. ¿Y por qué? Porque cuando estamos o nos sentimos amenazados o en defensa de algo imaginario o real, no bueno, nos volvemos controladores. ¿Han tenido ustedes alguna pareja o alguna mamá o papá que les dices, sí, sí, vas, pero me mandas, me mandas una foto del menú y un selfie cuando llegues al restaurante? Y tú dices, ay, se preocupa por mí. No, se siente inseguro, ¿sí? Por lo tanto, te controla. Cuando les decimos a alguien, oye, pero ¿por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué me discutes? Bueno, porque en la manera en que interpretó lo que tú le dijiste, hay una amenaza, ¿sí? Y tú dices, espérame, si yo te lo decía para que pasaras adelante. Ah, yo pensé que eras una arrebante y que me estaban metiendo el pie. No, al contrario, lo que estabas haciendo era que estabas quitando algo de tu camino para que pudieras pasar. Entonces, siempre que estemos o nos sintamos amenazados, sea o no sea verdad, ¿qué hacemos? Controlamos, luchamos, a veces hasta nos pelamos, ¿sí? Huimos de ahí o atacamos al otro para protegernos según nosotros. Pero esto que nos genera, ahí lo tienen ustedes en la parte de abajo, adrenalina y cortesol. Otro estado que puede tener el cerebro es incentivo. Incentivo es cuando salimos muy motivados para hacer algo y es cuando corremos, corremos, corremos y terminamos. O es cuando por fin nos pusimos a dieta y acabamos la dieta. Esa parte de incentivo y búsqueda es cuando nos sentimos sobresaltados, se genera la dopamina, pero es un estado finito, es decir, se acaba. El mejor estado del cerebro es cuando respiramos. Cuando le metemos oxígeno al cerebro, todo se ilumina. Y el cortisol que nos inhibe el pensamiento, la creatividad, la negociación, se disminuye y se disipa. Dicen por ahí que toman nanosegundos lanzar esa adrenalina y ese cortisol al cuerpo. Dicen que algunas personas tardan hasta seis horas en eliminarlo. ¡Guau! Entonces, con tanto estrés y con tantos miedos y con cuantas posibilidades de peligros, nos llenamos de cortisol al grado que ese maravilloso cerebro que pesa alrededor de tres libras, kilo y medio, consume el 20% de toda nuestra energía. 20% kilo y medio. Por eso a veces en las noches decimos, ay pues, pero si no, no es una gran cosa, me siento muy cansada, me siento drenado, dicen algunos de ellos. Y en efecto, tanto pensamiento, ¿qué es lo que hace? Bajarnos la energía. Y por eso inclusive a veces no descansamos. Ok. ¡Guau! Entonces aquí te viene esta, Víctor, que es muy buena. Aquí están las emociones. Las emociones básicas son las emociones que están al centro, ¿sí? Si alguien vio la película intensamente, ¿se acuerdan de caricaturas de Pixar? Sí. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Disgusto. Que le relacionaban con colores. Exacto. Disgusto, tristeza, ira, gozo, sorpresa. Esas se llaman las emociones básicas. Pero como se abre el círculo, podemos tener un mayor detalle de nuestras emociones. Uno de los puntos básicos que nos dicen es, ¿en qué emoción estás hoy? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿en qué emoción estás hoy? Búscala. Estás en evasivo, que es parte de disgusto. O a lo mejor estás en enfadado, que es parte de frustrado y de ira. A lo mejor hoy te sientes como curioso, que es parte de interesado y de sorpresa. O eufónico, que estás jubiloso, como parte también de sorpresa. O estás amoroso, que amoroso es parte del pacífico, que está dentro del gozo. Es maravilloso poder empezar a detectar nuestras emociones porque felicidad, desde ciencias de la felicidad, fíjense bien, no es sonreír solamente, ¿sí? Felicidad, desde ciencias de la felicidad, es la capacidad que tenemos de elegir qué sentir ante una situación. Fíjense, una vez me pasó que alguien, y lo voy a poner con el ejemplo del café, alguien me trajo un café y yo le dije en ese entonces, no, no quiero café, quiero té. La otra persona se quedó sorprendida y me dijo, lo que te traje fue té. Oh cielos, me trajo un termo. Entonces, suponer algo, suponer que siento, o suponer que está sintiendo la otra persona, es el error más grande que podemos hacer. Sí, de acuerdo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿En qué emoción estás? ¿En qué emoción estás, Víctor? Pues yo me siento ahorita como como que estable, ecuánime. Guau. No, no, no tengo la sin ninguna en especial, estoy absorto, viéndote y escuchándote. Gracias. Por allá a lo mejor tenemos a alguien que pueda sentirse un poco triste o un poco deprimido, también se vale, ¿sí? También se va a tener algunos momentos de tristeza. Todas las emociones son válidas, y bueno, mientras seguimos analizando esta de las emociones, te voy a decir que la emoción es un químico en el cerebro. Alguna vez, y aquí quiero gente honesta, ¿alguna vez has tenido una discusión de 30 minutos? No. 30 minutos. No, yo no. Yo conozco a varios que están conectados que sí. No, yo soy así como de como de 29 minutos, nada más. Nada más. Bueno, pues les voy a decir que los químicos de la emoción duran entre 90 y 120 segundos, es decir, dos minutos son de los químicos en el cerebro, 28 minutos de actuación. ¡Guau! ¿Sí? Resulta ser que cuando estamos discutiendo y tardamos tanto, no les ha pasado, que entonces agarras de lo de ayer y de lo de antier y lo que me hiciste el año pasado por sostener, ¿sí? El enojo, que el enojo es sentimiento, ¿sí? El sentimiento es una emoción prolongada en el tiempo. Las emociones duran hasta dos minutos y el sentimiento es una emoción prolongada en el tiempo. Entonces resulta ser que terminamos discutiendo a la media hora o a las dos horas y dices tú, oh cielos, terminamos discutiendo por lo que no era, le dije lo que no quería y ahora es resarcir todo ese enojo y disgusto que hubo entre ambos, van a pasar meses para que me vuelva a hablar. Entonces, cuando tenemos una emoción y no es la que tú querías, respira. Te va a tomar máximo tres. Para que tu cerebro tenga oxígeno. Y el cortisol haya iniciado a disiparse. Y cuando estoy en estado de calma, puedo ser más feliz. Porque ya no tengo ese químico y no tengo que sostener con una actuación ese enojo o esa pelea o esa huida. Esos que huyen, por ejemplo, cuando están en una discusión y se salen. A veces te sales y yo creo que das diez pasos y dices, ay, ¿para qué me salí? Ni lo arreglé, ni le dije, ni me dijo. ¿Sí? Y entonces ya después no sabes ni cómo regresarte porque entonces pues hay que aceptar que lo que acaba de suceder no era lo que queríamos. Entonces, por ahí había un comercial en la tele que antes decía, cuenta hasta diez. Sí, pero respira. ¿Sí? A las tres respiraciones suaves. A mí cuando esto me ha pasado, por ejemplo, para los que están en oficinas y me ha pasado esto en la oficina, ¿saben qué es lo que digo? Yo pido un break. Les pido un timeout. Oigan, tomamos unos diez minutos de fisiológico. Si están tan enojados y nadie quiere, ¿saben qué es lo que hago? Digo, ahorita vengo, voy al baño. Salgo, yo hago mis respiraciones y eso hace que corte. Les corto la emoción a todos diciéndoles que me voy a salir y más si eres el jefe o más si eres el que toman las notas, ¿sí? O más si eres el que está presentando. Salte, cálculale que al menos sean dos o tres minutos, respira tú tus tres respiraciones afuera y luego regresas. Lo mismo cuando estás discutiendo con tus hijos, cuando estás discutiendo con tu pareja. Para, para, porque entonces no vas a tener todos los enojos y no vas a tener todas las tristezas y con haber metido oxígeno tres veces a tu cerebro, vas a estar en estado de calma y esto te hace sentirte bien y ya no quedas peleado, ¿sí? O si medio te peleaste, le compones rápido antes de que se haga más grande. ¿Cómo la ves? Muy bien, Tere. Amigas, amigos, sigan compartiendo, compartan la, el, el live, compartan el, este vivo, denle ahí, ya saben, toquecitos en la pantalla y corazoncitos y dedito, facín, sonrisas. Antes de que me pregunte, ya llegó Nena Rey, que siempre llega tarde y este, y siempre me pregunta de qué están hablando. Estamos hablando acerca de felicidad, felicidad desde el cerebro y estamos platicando este tema con Tere, Lucio Nieto y es experta en coaching, en coaching para el cambio, para la felicidad también. Teresita, te seguimos escuchando, nos quedan veinticinco minutos. Perfecta. Muy bien, y entonces lo que hablábamos hace un momento con los pensamientos, que el comparativo es tenemos entre sesenta y setenta mil pensamientos diarios, dicen los expertos, ¿sí? Noventa y ocho por ciento de ellos son los mismos de ayer. Qué miedo en que estás pensando, ¿sí? Nada. Estás pensando, exacto, algunos en nada, otros en la deuda, otros en los hijos, otros en el trabajo, otros en la comida, otros en lo que pasó en la pandemia, otros en lo que puede pasar, y entonces estamos dispersos sin vivir lo único que tenemos en este instante, que es esta respiración, porque tal vez la que sigue, a lo mejor no la tenga. Entonces se vuelve interesante cuando hablamos desde el cerebro y desde la felicidad es, solo tengo este momento, gózalo, ¿sí? Dicen que de las 24 horas del día, ocho horas, ocho horas, ¿sí? Son para descansar. Ocho horas son para trabajar, cuidado para todos nuestros workaholics. Ocho horas son para trabajar. Y ocho horas son para hacer lo que te encanta y te gusta. Cuántas de esas ocho horas, ¿sí? Le dedicas a solo estar pensando y no hacer las cosas que te hacen gozoso de la vida. Suelta los pensamientos. Recuerda, dile a tu cerebro, dite a ti mismo, ¿sale? Todo lo que pienso es mentira, solo es una percepción de la realidad, ¿sí? Y lo dicen los budistas. Y la paz llega a tu vida, ¿sale? Y la paz llega a tus pensamientos. Hoy estamos migrando de algo a lo que venimos muy presionados, que es, haz, todo juzgamos si es bueno o es malo. Y todo lo que estamos pensando, a veces creemos que es realidad. A veces estamos entre el pasado y el futuro y estamos pensando lo que pasó y por qué pasó y lo cuestionamos, pero también estamos pensando en el futuro, cuánto va a ser, por qué va a ser, cómo lo voy a lograr, cómo mis hijos van a salir adelante, cómo voy a sacar yo mi trabajo adelante, cómo voy a triunfar en la vida, ¿sí? Y todo es acción, 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 acción. Bueno, hoy estamos evolucionando a deja, ¿sí? Respira, para, siente, estate, ¿sí? Algo de lo que estamos trabajando en algunas organizaciones y universidades es que los papás y las mamás suelten los celulares. Hoy tengo muchos directivos que sí están con los hijos, pero acá está el celular. Oye, pero sí es cierto, eso es lo que te lleva a veces en el nivel dirección, pues a lo mejor a ser un gran director, un gerente, un gran empresario, porque atiendes todos los problemas, sí, pero ¿y tú dónde quedaste? ¿Sí? ¿Dónde quedó tu salud? ¿Dónde quedaron tus hijos? ¿Dónde quedaron tus amores? ¿Dónde quedó lo que te encanta hacer? Hoy estamos evolucionando a hacer una apertura a decir, bueno, vívelo, bueno, escúchalo, bueno, pruébatelo. Ver, oler, oír, probar, sentir, volver a intuir, ¿sí? Esto lo estamos haciendo en las principales universidades del mundo. Aquí en México, el TEC, lo estamos haciendo en las universidades de Latinoamérica, Europa también nos lleva mucho avance en todos estos elementos y planteamientos de felicidad. Estamos todos trabajando en regresar a formarnos en cómo volver a sentir, a ver, a estar, a gozar y a disfrutar, ¿sí? A dejar de ver la televisión un rato, a dejar de escuchar el rato, a dejar de escuchar el radio, a dejar de estar corre, 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 viaja, viaja, viaja. No, espérame, detente, para, respira, observa a la gente. A mí me llama la atención ahora que hemos vuelto a viajar, a andar en algunos vuelos, dando algunas presentaciones, en el que antes las personas cuando viajaban, bueno, traían un libro, ¿sí? Muchos se saludaban, así como que vea, había cruce de miradas como para saludar, como para, como para cederle el paso a alguien, como para estar atento, pero ahora todo mundo está en su celular. Y bueno, no, no, este, no hay, no faltan algunos que traen hasta dos celulares, ¿sí? O el celular y la pantalla o la computadora, ¿no? Y se nos olvida qué sucede alrededor. Llega un punto, nos tocó platicar con alguien que estaba junto a nosotros, que, que volteé y me dice, ¿qué hora es? Tenía, tenía su celular y tenía su laptop ahí, volteé y me dice, ¿qué hora es? Entonces sacó en mi celular y le doy la hora y me dice, ay, no es cierto, dice, se me fue una hora, ya salió el vuelo, no, está retrasado, sigue retrasándote, pero tú sigue trabajando, nosotros te avisamos cuando ya nos vayamos a mover. Pero fue muy curioso porque dijo, se me fue el tiempo, ¿sí? Y no se te va el tiempo, dejas de observarlo, dejas de vivir y de gozar el tiempo en el que estás viviendo. Y bueno, en esto estamos, en las universidades, estamos llevando esto a clases de maestría, esto lo estamos llevando a especialidades, lo estamos llevando a las clases de carrera, estamos dándonos más tiempo en las familias, en madres, estamos llevando también a mujeres en situaciones vulnerables para poder volver a sentir, volver a hacer esa conexión con nosotros dentro de lo que es este planeta. Y bueno, ¿cómo le ganamos al cerebro para ser felices? Bueno, si dijimos que 10% era físico, que el otro, perdón, 50% era físico, que el 10% era todo lo que tenías a tu alrededor y que 40% son las actividades que haces a propósito, y aquí es donde vamos a empezar a cerrar nuestro tema para dejar a preguntas y respuestas. Bueno, te voy a dar todos estos elementos. A esto, sácale, sácale un print screen, a esto tómale una fotografía y quédatelo. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí, en la parte de abajo, está el esfuerzo necesario y arriba está el nivel de felicidad. Oye, ¿qué nos puede hacer felices? Caminar, ¿sí? Solo camina entre la brecha, camina hacia adelante, tómate una casa, una taza de té o de café, toma una siesta de vez en cuando, está bien descansar a mediodía. Sonríe, reza, oración, como tú quieras y a lo que tú quieras y que en tu corazón te nazca hacerlo. Pasea por un parque, ¿sí? El otro día andaba yo también en otro aeropuerto y dije, ok, tengo 25 minutos, bueno, voy a dar una vuelta por el aeropuerto y me dediqué a ver a las personas. Me tocó que estaban los de la Fórmula 1 aquí en México, se acaba de hacer la Fórmula 1 este fin de semana y bueno, fue impresionante ver la cantidad de padres, abuelos y nietos viniendo todos juntos con sus camisas de la de la Fórmula 1. La verdad me llamó mucho la atención la unión que había entre todos ellos, ¿no? Escucha la música que te gusta, música alegre, ríe, juega con un perrito, juega con un pajarito, juega con tu gatito, ¿cuál es tu mascota? ¿sí? Por ahí he encontrado quien tiene como mascotas, peces y le hablan a sus peces, gente que tiene erizos también y bueno, lo que tú tengas como mascota, iguanas, vi también el otro vez en Andaballo en el Sur y me encontré con unas iguanas. Disfruta del sexo, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez? No me digan, por favor, ¿sí? No me den detalles, pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste un buen sexo? ¿sí? En donde tú disfrutaste y la otra persona que te acompañó también lo disfrutó. ¿Cuándo fue la vez que intentaste algo nuevo, algo diferente, algo divertido en el sexo? Medita, fíjense bien cómo pone el sexo y la meditación muy cerca. ¡Guau! Vacaciones. Pero no al mismo tiempo, ¿verdad? Pues no sé, podrían intentarlo, pero sería una meditación activa. Muy activa. Vacaciones, ¿cuándo fue la última vez que tomaste vacación? Y a mí me llama mucho la atención, el cerebro, cuando está de vacaciones, no sé si les ha pasado, lo que es el siguiente día, ¿te rinde mucho el día? Tú dices, ah, caray, ya fuimos, venimos, nos tomamos la foto, fuimos al museo, y apenas son las 12 del día. Bueno, yo te invito a que un sábado le digas a tu cerebro, hoy es vacación. Entonces, como hoy es vacación y le hablas y le dices a tu cerebro, y como hoy es vacación, hoy me voy a levantar tarde, hoy no voy a atender mi cama, y le dices todo lo que vas a hacer, que lo oiga, porque en las vacaciones el cuerpo se relaja todavía mucho más. Entonces, de vez en cuando, en sábado o domingo, dítelo, ¿sí? Dítelo para que tu cerebro lo escuche y baje el estrés y goces y disfrutes más. El voluntariado, hacer algún tipo de ejercicio, correr, hacer un diario de agradecimiento, un acto de bondad. Entonces, llévate esta figura, porque esta es la que, haciendo ese 40%, ejercitando ese músculo de la felicidad, fíjate bien, le acabamos de quitar lo etéreo a la felicidad. Le acabamos de quitar, nunca le quitaríamos lo subjetivo, porque eso es lo que para cada quien significa. A lo mejor para mí estar con un perrito no significa mucho, pero a lo mejor una vacación, ¿sí? En un día, en un museo, una vacación de ocho horas puede significar para mí mucho, pero para ti no. Por eso dice, el 40% de las cosas que a ti te hacen pleno, que te encantan, que cuando las platicas, hasta te brillan los ojos. Te invito a que esto también lo compartas con tu familia. Pon esto con tu familia, por eso te digo que te lo lleves, pon esto con tu familia y diles, ¿qué les gusta? Bueno, le quitan la de sexo si son menores de edad, ¿no? Entonces, le dicen a su familia, ¿qué quieren hacer este domingo? Y a lo mejor descubres que van a poner más cosas y más circulitos, van a quitar algunos otros y hacen su propio mapa, ¿sí? De las cosas que los hacen felices, porque si ejercitas ese 40%, tengas el dinero que tengas, tengas los novios, amores, familias, perrijos, gatijos que tengas, tengas la edad que tú tengas. Todo eso va a valer la pena, porque tiene sentido para ti. Entonces, te invito a que lo veas, te invito a que agregues, te invito a que lo compartas, porque para nosotros, en segunda opinión, lo más importante es que tú estés bien, que tengas salud, sí, salud física, pero también la salud emocional, la salud de ese corazón tan grande que tienes. Totalmente. Nos gusta, Víctor, dime, adelante. Es que apenas, muy recientemente, le estamos dando valor a ese tema de la salud mental. Si me haces favor de regresar tantito a la gráfica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tere. No necesitamos irnos de vacaciones a las Maldivas, que muchos estamos pensando en eso, y resulta que el día que lleguemos, ah, no, el agua está muy fría. Ah, no, está muy caliente. La arena está muy gruesa, está muy delgada, está muy blanca, está muy amarilla. Y le encontramos todavía ahí detalles. Y hay situaciones tan, tan, tan sencillas como sonreír, y a veces nos sale tan difícil una sonrisa. Y de verdad, como decía hace un ratito acá nuestra amiga Berenice, con un poquito de, de, una sonrisa, con un poquito de, de alegría, podemos lograr esa felicidad interna. Y, y pues sí, hay que trabajar, la verdad, Tere, no es una cuestión nada más de que sea espontánea. Estamos esperando que nos caiga del cielo la felicidad y, y nos dé un baño. Claro. O, inclusive, a veces que nos la dé el dinero, fíjate, el dinero sí da la felicidad, ¿sí? Yo sí quiero dinero, así como la, la telenovela, la Teresa Malvada, ¿no? Sí, el dinero sí da la felicidad, solo que es finita, se te acaba, ¿sí? No, no precisamente el dinero, sino se te acaba esa felicidad que te da el dinero. Un auto nuevo también te da felicidad, pero dura un mes, ¿sí? Alguien decía por ahí, mientras huele a nuevo. Sí. Me hace feliz mi coche. Alguien dijo, hasta que me llega la primera mensualidad, ¿sí? Y ahí se me acaba la felicidad. Bueno, un auto también te da felicidad un mes. Un noviazgo, ¿sí? Un noviazgo te da solo tres meses iniciales de felicidad. Todo lo demás hay que trabajarlo. El matrimonio, para aquellos que están casados, el matrimonio te da un año de felicidad, ¿sí? Todos los demás hay que trabajarlos, hay que ejercitarlos, ¿sí? Y aquí tienen muchos ejemplos, muchas ideas de cómo ejercitarlo, ¿sí? Pero la felicidad es un músculo y solo es tuyo. Solo es tuyo. Excelente. Nos dice Tatu Zambrano, muy buen tema. Gracias, MK. Es muy importante encontrar nuestro equilibrio. Estamos platicando acerca de felicidad, felicidad desde el cerebro con Tere Lucio, especialista en temas de coaching, en temas de cambio y también de felicidad. Tenemos todavía 10 minutos. Disfrutémoslo, compartan. Y para todos ustedes de que llegaron tarde, no tuvieron la oportunidad de verlo completo, este video, igual que todas las grabaciones de los likes que estamos haciendo estos días, aparecerán en un par de días a lo sumo dentro de las cuentas de Segunda Opinión, punto B de Víctor M de Marín en Facebook y en YouTube. Síganos ahí también. Te seguimos escuchando, Teresita. Gracias. Y fíjate, lo importante en todo esto, y lo veo cuando estamos dando coachings, me ha tocado dar coachings a personas que van a emprender, coachings a gente que ya es empresaria y que quiere crecer, a alguien que está buscando cómo ser gerente en sus propias áreas o cambiarse de trabajo. Y dicen, oye, yo necesito como que un poquito de empuje para lograrlo. Y mucho de lo que hacemos es a regresar a casa. Yo les digo, regresemos a casa primero que nada y date cuenta de cuáles son tus grandes talentos para que eres bueno en la vida. Tú lo sabes, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Cuando tú das las órdenes que dicen el... ¿Directivo? A ver, ¿otra vez? ¿Directivo? Cuando eres directivo. Cuando eres directivo. ¿Ejecutivo? Ejecutivo. Tiendes a dar esas órdenes y esas instrucciones. Y a veces las instrucciones solo salen de la boca hacia afuera o un poco de la parte frontal del cerebro hacia afuera, ¿sí? Cuando nosotros nos sabemos, es muy curioso, pero la gente hasta voltea a verte. Un día me tocó estar en un lugar y llega un hombre, llega un caballero, que yo no hubiera considerado que fuera muy agraciado, honestamente, ¿sale? Pero él se sabía guapo. Y les juro que entró caminando como si fuera el guapo del año, ¿sí? Y era tan notorio como tú sabías que él se sentía guapo. Y no lo dijo, ¿sí? No lo escribió, no lo traía un letrero. Pero coincidimos varias personas que estábamos ahí y decían, mira qué curioso, ¿sí? Este de veras se siente guapo. Esa es la importancia en la felicidad. Cuando tú te sabes feliz, cuando sabes que este vaso con agua lo estás disfrutando, cuando sabes que este momento de tu vida, aunque tal vez pueda ser un poco complicado, estás gozando. Por ejemplo, hoy hablaban del maravilloso sol, cómo estaba el sol tan delicioso. En algunos lugares teníamos un poco de fresco. Otros teníamos lluvia, ¿sí? Algunos empiezan ya a tener los efectos del infierno que se está acercando. Entonces, es muy curioso. Yo te digo, por ejemplo, sal hoy y observa la luna, ¿sí? Observa la luna. Observa cuál es el tamaño que tiene hoy. Observa, platícale esa luna. Pregúntale a cuántas personas ha visto como tú. Mándale a alguien de tus seres queridos un mensaje a través de esa luna. Solo disfrútate. O ábrete una buena copa de vino y disfrútala. Gózala. ¿Te gusta bailar? Bueno, invita a quien tú quieras o baila solo o sola. A mí me encantan los salones de baile cuando voy, ver a personas bailando solas. Me encanta la seguridad de decir, quiero bailar y voy a bailar, ¿sí? O quien hace un guiso. Por ejemplo, alguien por ahí nos decía, es que a mí me gusta guisar para otro. Yo le decía, guisa para ti. Dedícate una mañana, un mediodía y guísate a ti lo más sabroso que te salga. Y disfrútalo y gózalo tú. Y si quieres les invitas a los demás, pero gózalo tú primero. Eso es lo importante en la felicidad, nuestra capacidad de generarnos emociones que nos hagan sentir plenos, llenos, completos, gozosos. Y que sobre todo nos haga, nos ayude a elegir qué sentir. ¿Cómo la ves? ¿A ti qué te encanta hacer? Muchas cosas. Mira, a mí me encanta el bailar. Me encanta también cantar, aunque no canto tan bien, pero me encanta. Tampoco soy el gran bailarín, pero me encanta. Me encanta cocinar. Y me encanta todo esto que estoy haciendo ahora en redes sociales de poder compartir. Compartir es una palabra clave para mí. Compartir educación, información en salud. Que las personas nos digan muchas gracias. Me ayudó. Es muy valioso. Gracias por informarnos. Por todo eso me llena. Guau. Yo creo que por ahí, aquí tenía yo otro mensaje, déjame verlo, veo. Aquí alguien nos dice que le encanta leerle a los niños. Vaya, o sea, junten dos, tres niños de la colonia y ustedes dicen, bueno, me da pena con mis sobrinos o me da pena con mis hijos o mis nietos no me hacen caso. Fíjense que hay muchas asociaciones que tienen niños, que incluyen organizaciones que ayudan a niños en situaciones vulnerables. Váyanse un sábado en la tarde, un miércoles en la tarde y léanles. Es lo que te gusta hacer, leerle a otros. Llévale cuentos y léeselos tú. Esa es una situación bien interesante. Por aquí tenemos a alguien más que dice, yo disfruto de limpiarles los zapatos a mis hijos. Maravilloso. Si te gusta hacerlo, hazlo. Si te sientes gozosa de haber apoyado, de saber que ellos van lustrosos, adelante. Porque lo que te gusta a ti es ayudar y servir. Allí es donde está el gozo. Y esto, acuérdense, si estamos en el ayudar o servir, puede entrar como un poco de voluntariado y puede entrar también dentro de las acciones que tienen que ver con las de actos de bondad. Todo acto de bondad que tú hagas a otro, lo haces a ti. Te lo haces a ti, ¿sí? Y eso es maravilloso porque eso todo, toda energía que sale regresa, ¿sí? Es un constante. Entonces, seguramente es de tener muchos milagros en tu vida, muchas cosas preciosas también. Muchísimas gracias, Tere. Tere, estamos en los últimos cinco minutos de la charla. Yo te pediría que antes de que nos fuéramos, por supuesto, tenemos tiempo para que nos platiques un poco más. Y que, por favor, nos dejes también un mensaje final y tus datos de contacto. No te los he pedido, ahí los veo, pero están muy chiquitos. Teresa Lucio Nieto, en un momento, ya cuando nos despidamos, que por favor nos des bien tus datos de contacto para que podamos localizarte. Claro que sí. Sí. Bueno, pues, como parte del cierre, quiero hacer un poquito el resumen de lo que platicamos. Uno, tenemos un maravilloso cerebro que, entre sus diferentes componentes, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a vivir. Se encarga de todos nuestros sistemas y nos garantiza que estamos vivos hasta que sea el momento de partir. Entonces, ese cerebro es maravilloso por eso. Sin embargo, el mecanismo principal que utiliza para que nosotros estemos vivos es el mecanismo que siempre está viendo que está mal. Que está mal, que está mal, que está mal, externo e interno, para reaccionar de inmediato y ponernos a salvo. Ese mecanismo también tiene, ahora sí, que efectos secundarios. Y el efecto secundario es que siempre estamos viendo todo lo que está mal. Entonces, a veces a las personas con las que interactuamos les vemos todos los defectos y se nos olvidan sus virtudes. La comida que nos entregan le vemos todos los defectos, menos lo sabrosa y deliciosa que está. La junta que tuvimos, pues le vemos todos los defectos a la junta, pero se nos olvida que sí llegamos a acuerdos y que sí pudimos avanzar. A nuestra familia y nuestra pareja les vemos todos los defectos, pero se nos olvida que también tienen una parte luz y que también los amamos y que los queremos y hemos disfrutado muchos momentos juntos. Eso es lo que nos hace infelices desde el cerebro. Eso que nos ayuda a sobrevivir nos ayuda a ver todo lo que está mal, aunque no esté mal, ¿sí? Aunque sea ficticio, aunque solo sea un pequeño porcentaje del 100%. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer el cerebro, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Bueno, que el 40% de nuestra felicidad siempre va a estar dado porque yo haga todo lo que a mí me gusta, disfruto y gozo hacer. Entonces, te quedas con tarea. Quiero que hagas al menos tres de esto que está aquí y que a ti te encanta. Y esas tres quiero que las compartas con alguien con quien tú ames y con quien tú desconozcas. Si uno de los puntos importantes, ¿sí?, en la felicidad es ser altruista, bueno, prácticalo y platícaselo a alguien del trabajo, a alguien que te encuentres en la calle, a alguien que te encuentres en una fila y cuéntale de tres cosas que nos pueden a todos ayudar a ser felices y a vernos de una diferente manera. Y yo te invito a que nos sigas. Estoy en redes sociales como Teresa Lucio Nieto, tanto en Facebook como en LinkedIn. Y yo hago principalmente coachings, talleres, webinars, inclusive a veces simplemente un consejo. Lo vamos a estar haciendo a través de Segunda Opinión para que tú nos preguntes si tienes alguna duda, si quieres participar. De hecho, Víctor nos está pidiendo que sigamos participando. Segunda Opinión quiere llevarte estos temas de manera periódica y vamos a seguir hablando de esa felicidad desde el cerebro. Vamos a hablar de los miedos, vamos a hablar de las 10 emociones positivas, vamos a hablar de relaciones tóxicas de pareja, vamos a hablar de mejores relaciones con nuestras familias, vamos a hablar de cómo ser un emprendedor. Todo esto va a estar encapsulado siempre en el tema de felicidades del cerebro. Así que síguenos, vamos a seguir trabajando contigo, vamos a seguir platicando contigo y sobre todo queremos que nos compartas qué te llamó la atención, qué te llevas del día de hoy, qué te gusta. Muchísimas gracias, Tere. Muy, muy amable, muy interesante, muy, todo muy nutritivo. Y sí, esperemos para empezar que hagamos la tarea que nos pidió Tere, sí, qué nos gusta hacer y compartirlo. Esa es una parte importante, estoy yo totalmente convencido, compartir, compartir, compartir. Y ella nos deja aquí, ya nos platicó de sus redes sociales, yo las voy a anotar en el video que vamos a compartir en un par de días, si no es que mañana mismo, en Facebook y en YouTube. Ahí lo van a encontrar. Qué interesante, ¿verdad? Que sí, Solic, muy, muy interesante, muy agradable. Y sobre todo, en estos tiempos, insisto, Tere, muy valioso. Siempre es necesario saber de esto, siempre es necesario ponerlo en práctica, porque a veces somos hasta en la abundancia. Mira, somos infelices. Yo les decía que, les he dicho a varias personas cuando me hablan del tema de dinero y felicidad, pues miren, si todo fuera el dinero, la princesa Diana hubiera sido la mujer más feliz del mundo y de la historia y no lo fue. Entonces, hay otras cosas mucho más sencillas, mucho más baratas, gratuitas incluso, que nos dan esa felicidad. Y uno de esos temas, Tere, es tenerte aquí con nosotros. Así que me hace muy feliz, muy gustoso, muy emocionante saberte aquí. Rosolache, gracias por este hermoso tema, nos dice. Sí, gracias, Rosso, a ti también. Compartan la cuenta, compartan los videos, síganos en las demás redes sociales, igual que aquí, segundaopinion.pdvíctor.mdmarin. Naira Belén, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Bolivia. Muchas gracias a ti también, Naira, por estar acá. Nos despedimos y dentro de una hora vamos a estar aquí con un tema novedoso, le vamos a dar otra faceta, vamos a abrir la baraja y vamos a empezar a hablar también de salud animal, porque ahora pues todos tenemos mascotas, muchos tenemos ya mascotas o más mascotas que antes y es una compañía, un animalito que nos puede traer, sí, beneficios en salud, pero también nos puede traer riesgos y el animalito también necesita cuidado en salud. Entonces vamos a tener aquí al titular de la Oficina de Salud y Atención Animal en la Ciudad de México, sí, es un médico veterinario y zootecnista, Carlos Esquivel. Nos va a encantar también estar con él. Nos saluda Taulipa, Claudia, desde Chile, desde el sur de Chile. Muchas gracias por este live, Carlos Camacho, excelentes aportes y un gusto retroalimentar nuestros conocimientos. Enhorabuena. Muchas gracias, Carlos, Claudia, Solic. Muchas gracias a todos y especialmente para Teresita. Muchas gracias, Tere, nos vemos muy pronto. Mucho gusto. Gracias. Pórtense mal. Ja, ja, ja.